Hay muchas cosas pero yo siento que el partido el día de hoy se nos cerró un poco el marco, no tuvimos la suerte en nuestro lado y bueno felicitar a Zapriza porque somos los bicampeones, los campeones y nosotros tratamos de hacer todo lo posible, ellos aprovecharon sus opciones en Zapriza, las concretaron muy bien, nosotros hoy fallamos varias que teníamos que haber hecho, no es culpar a nadie, somos un equipo, pero hoy si se nos cerró un poco el marco. Yo sé si hay algo, no sé si hay algo que podría alegrarse, pero si hay algo que se rescata, es que gane un equipo que propuso, el igual que era que ya no. No, yo siempre digo las cosas, lo que pienso y bueno, Zapriza a veces cambió pero no incluso quiere decir que fue mejor que nosotros, tal vez aprovechó mejor las opciones en algún momento, nosotros no, pero bueno ahora son cosas que se pueden decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que no bajar la cabeza, podemos volver a ver a cualquiera que jugamos fútbol, que tratamos de hacer lo que pudimos, pero bueno, nosotros logramos. ¿Es el primer que me dice la afición? No, eso sí, rescatar la verdad que mi respeto para la afición de heredas y acá ya se gana más mi cariño, mi admiración, porque eso yo no lo he visto, ya tengo más de 10 años de estar en el fútbol y no lo he visto nunca y la verdad que de corazón se los digo gracias y vamos a seguir trabajando por ellos, que son los que nos alientan a nosotros. ¿Tiene una deuda con la Junta Directiva? ¿Quién? ¿El equipo? No, o sea, nosotros como le digo, no podemos bajar la cabeza, podemos ver la cara a cualquiera porque se luchó, se trabajó y bueno, ya ahora ellos se tienen que tomar decisiones, ya ellos, nosotros los jugadores ya lo hablamos, hay que poner las balas al pecho, lo que venga. ¿Cómo estás en esta situación contextual? ¿Siguen en el equipo? No, no, a mí me quedan 6 meses todavía, incluso yo, se habló para ampliar un poquito más, pero bueno, vamos a ver esta semana, a ver qué pasa, que es muy importante también. ¿Quién quiere seguir en el equipo? Sí, obviamente, me gustaría seguir toda la vida en este equipo, retirarme aquí, sé que cuando me retire, aunque no me retire acá, voy a ser aficionado de este equipo porque me han tratado muy bien y la verdad que la afición lo hace que uno sea un aficionado más.